Hola, Valen, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Vos cómo andás? Muy contento, contento. Terminamos la gira en... ¿A dónde estamos? En Tucumán. Estamos terminando la gira recién ayer, estamos descansando. Junto a toda mi familia, estamos por comer, justito. Ay, bueno, te estamos interrumpiendo un ratito, pero la verdad, queríamos conocer tu historia. Contanos cómo arranca esto. ¿En qué momento tu vida, que venías siendo la de un preadolescente, ni siquiera adolescente todavía, muy tranquila, cambió y se transformó? Mira, en este año, a los 14 años, estuvimos cantando en los bares de allá de Rosario, por todos lados, y justo me tocó cantar en la pileta del Saladillo, había como una temporada que cerraba, y mi abuela me dice, vení, querés cantar acá en el escenario con la pileta, con el micrófono y el parlante. Puse la canción como la flor y empecé a cantar, y ahí salió al otro día al diario La Capital, fue algo increíble. Valentino, y... Y ahí arrancó todo. Ahí arrancó todo, Valentino, a tal punto que sos rosarino, estás en Tucumán de gira. ¿Cuál es el estilo que vos más transitás, tu estilo favorito, el género musical? El que más me gusta, y es... Son varios, son varios, no puedo elegir uno, sino que me gusta el folclore, el melódico y la cumbia, me inclino por eso. Pero siempre en un escenario me gustaría hacer de todo, no solamente cumbia, sino que también hago melódico. Arriba del escenario canto, por ejemplo, hoy de Gloria Estefan, canto muchísimas canciones, y también me gustaría probar, al día de mañana me gustaría probar distintos estilos, ya que nunca se deja de aprender y me gustaría saber y experimentar cosas nuevas. Bueno, tenés tiempo, todavía sos chiquito. Contanos, ahí estás con tu familia, ¿cómo te organizás con tu vida? Porque tenés que ir a la escuela, todavía hay que cumplir con un montón de cosas. ¿Qué te dicen tu familia? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el día a día? No, mi familia está súper, súper contenta. Siempre atrás mío, aconsejándome, diciendo lo que está bueno. También con mi mejor amigo, que está mirando seguro, Seba Quintero, nuestro manager. Ayer, mi amiguita, Pili, Flor también, los quiero mucho. Ellos son los que me acompañan también, los que hacen la posibilidad de que esto sea posible también. A mi familia también, los quiero muchísimo. Siempre están atrás mío. Y mi familia está compuesta por mi hermano, mi mamá y mi papá, mis dos perritos. Estamos como una familia chiquitita, pero contenta. ¿Y la escuela? No me contestaste la escuela, ¿eh? Ah, la escuela. No, la escuela estamos haciendo clases por Zoom. Y ahora mi mamá tiene que ir a hablar con el director de la escuela a ver qué posibilidad nos da para seguir la escuela, porque no queremos dejar la escuela. Creo que me gustaría terminar el secundario. Y a ver, vamos a hablar, a ver qué posibilidad nos da. ¿Cuántos años te faltan? Nos faltan como... ¿Como cuatro? Cuatro años. ¿A quién están mirando que te sople? A mamá y papá, ¿o no? Están ahí. Valentino, sos un crack cantando. La verdad que sos un crack. Esto de habilidad natural, ¿ya naciste con este talento? ¿O fuiste a una escuela de música? ¿Preparaste la voz de alguna manera? ¿O es puro talento por ahora? No, no, sí fui a la escuela de canto desde los siete años. Muy bien. A la Academia AA de Rosario. Estuve en el Teatro del Círculo de Conora González Pozzi, que ya estoy becado. Fui como siempre en natación, pero siempre, cada paso nos costó muchísimo también, pero disfrutando cada momento. Bueno, te han saludado cracks, como nosotros te decimos a vos. Me imagino que vos debes tener un montón de referentes que te gustan mucho de la música, del fútbol. Undi María te mandó un mensaje. Has conocido muchos otros artistas también. ¿Cómo llevas esto? ¿Y qué es lo que más te sorprendió hasta ahora de esta tremenda repercusión de lo que haces? Es algo increíble que, por ejemplo, repito en todos lados. Vos me decís, ¿cantaste con qué personaje? Y, ¿en serio canté con qué personaje? No, no lo puedo creer hasta el día. Pero lo que más me sorprendió fue esto, lo de Movistar Arena, con qué locura, y también frágil de la CUP, que lo estuvimos disfrutando cada momento también, y la repercusión que tiene, que es increíble. ¿Y con qué sueñas? ¿Con qué sueño? Yo estoy muy agradecido con los chicos de Qué Locura que me dieron esta posibilidad increíble, pero mi sueño también sería, te digo el título, Valentino Merlo, Movistar Arena. ¡Arriba! ¡Por supuesto! Valen, y la verdad que tiene lógica que tengas tanta fe. ¿Siempre andás con la gorra? ¿Estilo? Sí, siempre ando con la gorra. La gorrita. Escuché una cosa, ¿viste que el que estaba hasta hace poco en el Movistar Arena, Luis Miguel, que están jodiendo si está él o un doble y eso? Yo te estaba mirando y sos muy parecido a Lucas Romero, ¿lo ubicás al jugador de la selección? Al jugador de la selección. ¿Del juvenil? Claro, el juvenil. Creo que sí. ¿Juega en Alasio ahora? Creo que sí. ¿Sos parecido o no? Yo te digo, vea, yo soy de Newell, pero no entiendo nada de fútbol. Yo soy de Newell porque mi familia es de Newell. Ah, está bien, está bien, está bien. Claro, claro. Bueno, mira, justo estábamos hablando de Luis Miguel de los dobles y decíamos que él también fue alguien que empezó una carrera desde muy chiquitito. A tu edad, más o menos. Sí, capaz que un poquitito antes porque era muy, muy pequeñito, pero bueno, es empezar a recorrer todo un camino que a veces, que es muy hermoso, y a veces se puede poner difícil. ¿Ahí es la familia la que sostiene, la que acompaña? Sí, sí. Hay veces, hubo veces también de que fueron momentos difíciles de tomar decisiones que teníamos que hacer, que hasta el día de hoy las seguimos pensando. Seguimos pasando de toda la familia a ver qué podemos hacer tomando decisiones también. y sí, sí, hubo momentos también en que yo también me preguntaba de usar a la gente lo que yo hago, si lo hago bien. Eso es mi pregunta y también lo que me gustaría que me digan, que me den la señal que lo estoy diciendo bien o si a la gente le gusta. Claro que sí, por supuesto. Mamá y papá están ahí o no, que se asomen y saluden. ¿Se puede? Hola mamá, hola papá. ¡Ah, eso es un montón! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Interrumpimos el almuerzo en serio, ¿eh? Mamá o papá, el que quiera. Yo le quiero preguntar, porque el orgullo que deben tener debe ser enorme. ¿Quién quiere charlar un ratito con nosotros? ¿A quién le toca? ¡Ti, suerte! ¡Vamos con el tope! ¡Hola! ¡Qué hijo! Por favor, felicitaciones. Es mi hermana, mi hermana. ¡Ah, hola! ¿Cómo va? ¿Qué es eso que era mi mamá? ¡Ay, perdón! Bueno, yo te estoy viendo de refilón. No es que te hice más grande. Te aclaro, no te me vas a ofender. No, no, no. Bueno, contame cómo viven esto. Esto que pasó de un día para el otro, que se viralizó y que hoy toda la familia está acompañando en esta aventura que parece tiene mucho por delante. Sí, sí. Una locura, una locura. Y siempre nos fijamos que él disfrute lo que hace. Eso, que le guste, que la pase bien. ¿Y quién hace música, además de él, en la familia? Yo y mi papá. ¿Qué tocan? Mi hermano hace trap, urbano, reggaetón, de todo. Ah, mirá. De todo, lo hace muy bien. Y mi papá canta tango. Mi abuelo mío, dos abuelos que fallecieron, también cantaban, tocaban la guitarra y era un espectáculo. Claro, era el destino que te estaba buscando ahí. Hay música en esa familia. Bueno, de verdad, gracias por cortar un ratito el almuerzo y charlar con nosotros. Teníamos muchas ganas de conocerte. Y para adelante, porque es hermoso lo que estás haciendo. Bueno, y avisa a Valentino cuando pases por Córdoba. Esperamos acá, en el piso de seguimos. Hoy vamos a estar por Córdoba, en la casa de nuestros amigos. En Villa de Soto vamos a estar, así que los que se quieran acercar a sacar un ratito, se les agradecería a una banda, ya que vamos a subirla por Instagram. Sí. Y me gusta, me encanta estar con la gente, interactuar, hablar un cachito, tomar mate, eso me encanta. Qué lindo. Y vamos a estar, ahora un ratito ya estamos por viajar, por salir a Villa de Soto, vamos a estar. Queda la invitación hecha. No te podemos despedir sin pedirte que nos regales una estrofita de algo, de lo que quieras. Lo que te surja. ¿Qué podemos cantar? A ver. Para mí. Tranquilo. ¿Por qué no tengo un corazón así? Así como el que te dieron a ti. ¿Por qué el que me tocó a mí es tranquilo? Por eso lo rompiste fácil. Y yo cariño un corazón así, así como el que te dieron a ti. Que el que me tocó a mí es frágil. Por eso lo rompiste fácil. Muy bien. ¡Bravo! Gracias, Valentino. Gracias. 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 Gracias.